Justin Santos, hermano del reguetonero Arcángel, falleció en la madrugada de este domingo en un accidente de tránsito en un puente de San Juan, según informan medios locales. Según se informó, Santos, de 21 años, manejaba un canán cuando una mujer que no ha sido identificada transitaba presuntamente ebria por el puente Teodoro Moscoso en dirección contraria de San Juan a Carolina cuando chocó contra el hermano del artista. Debido al impacto, Justin salió expulsado del canán y falleció por los golpes que recibió. Otro joven que iba como pasajero también salió expulsado del canán y resultó herido. Además, tras el canán recibir el impacto, chocó contra otro vehículo. El accidente ocurrió a las 2.35 hora local y quedó grabado por las cámaras de seguridad del puente. La conductora resultó herida y fue llevada a un hospital. A esta se le tomarán muestras de sangre para corroborar o descartar que guiaba ebria, según sospecha la policía. De momento, Arcángel, conocido también como La Maravilla, ni su equipo de trabajo han ofrecido expresiones por el suceso.